Ella es mi formaníaca Le gusta hacerlo en el piso y en la cama Ella está enferma de placer Le gusta la sexomanía, la quiero hacer mía Un beso, dos besos, tres besos Y mi es el deseo Un beso, dos besos, tres besos Un poquito de su quiero Ella se va conmigo nada más Una abusadora Eso me encanta a mí Déjate envolver Así es que Déjate envolver Hagámoslo otra vez Ella quiere sexo No pide más queso Conmigo baja el queso Y yo me como hasta los huesos Ella quiere sexo No pide más queso Conmigo baja el queso Y yo me como hasta los huesos Ella está enferma De placer De placer Le gusta la sexomanía, la quiero hacer mía Un beso, dos besos, tres besos Y mi es el deseo Un beso, dos besos, tres besos Un poquito de su quiero Uh oh oh Tú y yo El sexo Vamos a hacerlo Uh oh oh Tú y yo El sexo Vamos a hacerlo Tú y yo Uh oh oh Hagamos ya el sexo Tú y yo Uh oh oh Hagamos ya el sexo Porque yo quiero perrearte lento En la disco Hacerlo violento Poco a poco cumpliendo tu sueño De tu cuerpo sabes que soy tu dueño Porque yo quiero perrearte lento En la disco Hacerlo violento Poco a poco cumpliendo tu sueño De tu cuerpo sabes que soy tu dueño Oye Dante Cambiamos el ritmo un poquito Para que se infecte con un poquito de reggaeton Zunda Ella es nifomaníaca Ella es nifomaníaca Le gusta hacerlo en el piso En la cama Ella está enferma De placer Le gusta la sexomanía La quiero hacer mía Un beso Dos besos Tres besos Un beso Un beso Dos besos Tres besos Un poquito de su quiero Hey Soy yo Nery Indiscutible EBF Records Special Edition Suelen Flow Y ando con Dante Fusión Ha 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 Gracias por ver el video.